Acércate carnal Me cagué Ay ya no tengo para recargar Nuestro siguiente video reportaje Será sobre Resident Evil Zero Pero para eso primero hay que jugarlo Son esos lejanos Ecos los vasos De los supervivientes Tres puntos A ver, ¿en qué nos quedamos entonces? Tú ya tienes la escopeta ahí, ya te digo Ya pusiste la estatua Según yo por eso ya Ah, sí, ahora ya no me haces ir a la otra puerta Sí, ¿no? No, entonces nos llevamos de una vez Prueba y error, amigos Este güey que trae Ah, las siestas hay que dejarlas Y la tarjeta va a estar al fondo Al fondo No, sí, pero digo si todavía nos cabe con Bill Si yo soy bien listo Ah, ahí está Ah, ahí te falta la La ve dónde estaba Ahí está Ah, no, esos son los Zings Entonces, ¿dónde estaba? ¿No la trae Rebeca? No lo sé No Oh, a ver con el mapa ¿Dónde lo hemos agarrado? Creo que no ¿Dónde estaba? No sé O sea, es todo lo que pasamos con Rebeca De que limpiaste los zombies Eso ya, ¿no? Sí, pues es este lado Entonces, ¿dónde lo agarramos? No está por ahí tirado Búscala bien Pues no se ve ¿No puedes dejarla ahí? Sí Yo creo que sí En esa cosa Si tuviera algún microfín ¡Oh, cielo! Sí, tengo uno Usar No, ya ¿Insertar? No Hay que A lo mejor si estaba en el baño Tal vez Tal vez, ¿no? Equipate las Molotov Vamos con las Molotov Ah, sí Bueno, así es que no sale ya la sangre Creo que no No se escuche El Ah, sí ¡Chique su madre! Vente, Rebequita Y ahí se lo tiene así ¿La pongo en ofensivo? No, en ofensivo ¿Así? ¿O cómo? ¿O que le meto una escopeta? Bueno, parece que no tiene sentido Que le dispares, eso sí Gastas más balas que si las matas con fuego ¿Qué me espero? Ya Ya ¡Oh, le pego a Rebeque! ¡No! ¡Dispara la chingada madre! Oh, estoy Ah, porque él sí se murió de dos Y conmigo le metí como ¿Por qué no le dice? Tenía que preguntar Dice el me Estoy ¿Crees que salga otra o será esa? No sé, Juan A lo mejor será No, creo que sí Era aquí, ¿verdad? ¿Esta? Porque salió del pasillo Oh, bueno, quién sabe ¿Este es el baño? Sí Si no, pues ya te sales correa A la YOLO Va ¿Qué? ¿De qué te ríes? De tu cara Voy a dejar de hacer preguntas Mira qué botellas Ah, mira, no las vi hace rato Y ahora ya llega su línea Tu defensa diré que yo tampoco No, porque sí No, pues no está No, te va a caber Ah, sí Ah, no Pues larguémonos Llámonos, llávete, llávete Llávete Que te vayas Pero sin dejarme sordo Entonces sí era otra ¿Y ahora? ¿Y la tarjeta? No sé, no me acuerdo Por fin, amigos Después de un año Después de un año Encontramos la tarjeta B Estuvo frente a nosotros Todo este tiempo Todo el tiempo Porque no nos acordábamos Que la puerta de arriba No la habíamos explorado Bueno, sí, pero Sí, pero no ¿Y eso? Somos un pozo Hay algo escrito Encima de la imagen De los asientos En el Ese es el centro de conferencias Sí Ok Ya se va a tomarle Una foto Ay Ya se se ha puesto Supongo que Ah, pues ahí está Sabe bien Sí No, pero No puedes volver a ver Ahí está Ah, pues ahí está ¿8.15? Igual ¿Era 8.15 igual? O ese ya no No, ese ya es otra cosa Ok Fotokie Selfie Espero que no salgan Zombies de la nada No Creo que Vamos a dar una conferencia Damas y caballeros Este es el disco del sistema De que los cierres Pues insertalo, mija El Mo Cargando Error Consulta al usuario 2D Contraseña 2D Pero eso es la foto, amigos Sí, porque Este es el 2 Este es el 2 Y el D Está hasta abajo Este 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 De aquí De ti De ti De ti De ti De ti De ti Sí Yeah Muy bien Autodestrucción activa ¿O la cagamos? ¿Ese no es donde? Esa es una D, ¿no? ¿Pero sé? Ah, es que se quita Pon a Rebecca en uno Y a Billy en otro Cambia a Billy Sí, pues para que ya está En pie de arte, ¿no? Ah, bueno Sí Y ya lo pico Ajá Y luego Rebecca Super Genius Ya se abrió la puerta De las esparas Ah, son tres ¿Cuántos eran? Tenía contemplada dos Bueno, es que no las hemos encontrado Dos, sí La tercera No sé dónde está Te regreso, compadre Ahí hay una Ah, sí, sí O si quieres guarda ahí En la máquina de escribir Que está ahí Va Y ya continúa Es joven Eh, cachazo Son las únicas Dos que vimos, ¿no? O vimos otra Yo solo recuerdo esas dos La otra no sé dónde está Siento que aquí hay algo Jees Su lucha madre Freeze, malo foca Uy, su lucha madre Uy, joder Ya, ya se muere A ver si no hay otro aquí Esto no es el coche Sí Muy bien Muy bien Ya Hijo payaso Ya es todo ¿Seguro? ¿Ahora? ¿Qué? Ah, de pasillo ¿Propondo? Sí, acá hay una puerta ¿Abre? Pues está en amarillo Ah, sí, es que me lo ha cerrado Mejor abre esa Esa es la que se conecta, ¿no? Ah No, no se conecta ¿No? Entonces aquí primero Ajá Muy bien Vamos progresando Lento pero seguro Amigos Poco a poquito Como en los viejos tiempos Sí Mira, al menos Bueno, no sé Si sea bueno Vale decir Esto Ay, güey Qué pex Ah, mira Yerbas azules No, no, no Ah, sí Hay arañas Hay arañas después Amigo Acércate, carnal ¡Pum! Uy, me cagué Se lló también Ah, ya no tengo Para recargar Peligro, amiguito Ah, que no sé O sea, si lo hubiéramos jugado más chicos O sea, lo hubiéramos perdido más tiempo Porque no sabía ni qué pex Ni para dónde Y así O sea, yo lo que te iba a decir Que ahorita como estamos más grandes Entendemos más cosas Es como más Jugamos de manera más lógica Pero curiosamente No recordamos nuestra tarjeta Entonces Con la edad también aumenta la No lo digas Sí ¿Y ese para qué no servía? No me acuerdo Ya recordaré Según yo Ese está mucho 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 Después Con una sustancia Bueno Es moco Verde caca O creo A lo mejor estamos Imaginando Oh, eso lo sabió uno Si cabe Es que es muy gordo Pues si quieres Con Rebeca Pues sí, yo creo que sí Porque ya se nos van a acabar La discopeta Bueno Ah, ya me acordé Ahí en el escritorio Tienes un tonel Parece que la partida Se ha ganado en jaque Supongo que hay una Que no se mueve Para guiarnos Torre Reina Torre ¿Esa es un alfil creo? ¿Una reina negra? Sí No, ese es el rey ¿No? Uno más, Billy Tú puedes Ahí estás ¡Tarán! ¡Soy el libro del mal! Simón Un momento Aquí hay algo más Diario de Marcos Vaya, qué repilador Cuánta información Voy a explorar ¿Ahora la información no quería? Sí, pero ahora Creo que Tienes que Examinar El libro Ah Ya no coordino la lengua, amigo La otra parte, ¿no? De la estatua Así es Ok Otra vez Simón La izquierda Ok Coger estatua Sí Comer la estatua También Volver a comer la estatua Simón Está ya Ah, le faltan los Faltan dos alas De la blanca Del bien De la justicia No, Rebeque Lealtad No, Jumi Disciplina Cero iniciativa Cero iniciativa No Dices Muy así como que En su mamá decía Quiero empleados Que sean así, así, así O sea, en pocas palabras Quieres robots No No